No seré cómplice de unos intereses oscuros que andan rondando las intenciones de la aprobación de la legalización de la marihuana recreativa en Colombia. No a este proyecto que no es bueno para las futuras y presentes generaciones ni para el futuro del país. Oscar Barreto es gobernador del Torino. Presidente, lo primero que quiero empezar por precisar y recordar que este proyecto que va a permitir la comercialización y el consumo masivo de la marihuana para todos los colombianos es un proyecto apoyado por el gobierno nacional y por la bancada del partido de gobierno aquí en la Comisión Primera. Segundo, los organismos internacionales y así los he expuesto acá quienes todos han hecho sus intervenciones, pues digamos que tienen un ejercicio meramente comparativo. En unos momentos para justificarlo y otros momentos para cuestionarlo. Digamos que esta es la exposición que se ha venido haciendo acá a lo largo y ancho de este debate. Pero yo quiero también decir hoy aquí en la Comisión Primera del Senado que dialogo con muchos ciudadanos. Como muy seguramente lo harán todos mis compañeros y compañeras senadores. Y hoy aquí sentado pienso en las lágrimas y en las angustias de los padres y madres de familia quienes reclaman angustiosamente la protección del Estado porque sus hijos y hijas están perdidos en el consumo de la marihuana. Les han quitado la oportunidad de construir un proyecto de vida y están pidiendo permanentemente del Estado una protección para mirar cómo rescatan a sus hijos y a sus hijas del consumo masivo de la marihuana. Inclusive he encontrado muchos jóvenes que reclaman del Estado también la protección de sus hermanitos, hermanitas que destruyen su vida en el consumo masivo de la marihuana. Igualmente pienso que la aprobación, y lo acaba de decir el senador Motoa, que aquí agradezco, sus argumentos notifican para votar negativamente, por supuesto, este proyecto. Porque va a parar el consumo de la droga en el país y usted mismo lo ha expuesto aquí de manera muy precisa y de manera muy clara. El día que se aprueba este proyecto en el Congreso de la República...